Ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el animal y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarnos se acelera el pulso Ya, ya me estoy acusando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Este hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, tu cuerpo despacito, la cosa está al oído, hay que decidir si no estás conmigo Despacito, tu cuerpo despacito, no lo haces en un laberinto, no lo haces en un laberinto Solo con pensarnos se acelera el pulso, el pulso, el pulso, el pulso Te enseñas a mí